Música Lo que más quiero es hacerte feliz Música Música Tú me haces soñar Tengo la sospecha de que tú serás por siempre feliz Música 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 ¡Gracias! 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 A ver, una vez más, pues ¿Qué pasó ahora sí? ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias, por favor, que nos sentimos esta noche! ¡Que Dios bendiga! Muchas gracias por invitarnos, Juan... a oportunidad de estar aquí. Antes de que nos vayamos, quiero cantarles esta última cancioncita. Muchas gracias. Para todos ustedes, esta cancocita dice... Si es noche y no te pienso, vives en mis pensamientos...